¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Vir, por si no me conoces y te animo a que le des al botón de suscribir y te quedes conmigo. Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo una rutina facial, pero una rutina facial indicada para pieles sensibles. Todos los productos de pieles sensibles puedo utilizar una piel normal, como es mi caso, yo tengo la piel normal, la piel mixta y puedo utilizar productos de pieles sensibles, porque además lo que hago es cuidar más aún mi piel. Y por eso, que lo puede usar también una persona que no tenga la piel sensible, como es en mi caso. Solo con tres productos tenemos ya la rutina, tanto de mañana como de noche, así que está súper bien. No he probado ningún producto, así que va a ser todo en directo con vosotros. Bueno, la marca es Alme Organic, no la he probado, me lo ha mandado Miriam, que es la que lleva la marca. Y la verdad es que son productos artesanales hechos a mano y hechos con mucho amor. Lo primero que os voy a enseñar es un jabón artesano para pieles sensibles, como os he dicho antes, y es suave. Y además, como podéis ver, que me voy a acercar ahora a la cámara, es súper gordo, o sea que esto nos dura casi para toda la vida. Muy importante, no te está en animales. Y vamos a abrirlo y os voy a decir a qué huele y qué tal. Esto es una maravilla, la verdad es que al tanto es muy muy suavito, mirad qué grande es. Nunca he tenido un jabón, un jabón, un jabón facial tan gordo. Y a mí me huele a cítrico, no sé si me equivocaré, porque yo soy mala para los olores, pero me huele a cítrico y olor a limpio. O sea, una mezcla, una fusión ahí muy muy rica. Voy a aplicármelo en la cara y ahora vuelvo. Bueno, una maravilla, porque hace jabón. Hay algunos jabones que hacen muy muy poco jabón y yo siento como que no me lavo la cara. Tenéis dos maneras de echarlo. Podéis humedeceros la cara y pasaros la pastilla de jabón, que es menos higiénico, no os voy a engañar. Y si queréis que sea más higiénico, sobre todo si tenéis la piel con problemas o mucho acné y cosas de esas, es mejor no usar esto porque al final se queda todo aquí en la pastilla de jabón. Entonces, ¿qué hacemos? Nos echamos en la mano y de la mano a la cara. Y no volvemos a tocar la pastilla de jabón porque si no, si tenemos acné y todo eso, las bacterias se quedan aquí y no es higiénico. Me encanta. Y es que es súper suave además, es muy muy suave. Bueno, ya no me voy a echar más, que con esto vale. Podemos hacer así un poquito para limpiar en las zonas. Mirad, es que es una pasada la de espuma que deja, o sea, increíble. O sea, increíble. Y además que tiene un olor súper agradable, o sea, súper, súper, súper. A ver, ya sabéis, con pequeños toquecitos, vaya a pintar yo aquí, es que es una rutina real. Estáis viendo tal cual. Bueno. Luego vendrían los dos productos estrella que os los voy a enseñar. Es un tónico facial y un aceite puro de almendras. El aceite puro lo hace ella, bueno, todo lo hace ella, prensado con almendras. Lo podéis usar para el pelo, para la cara, para las uñas porque tiene alto poder hidratante y regenerante. Y también lo podéis usar en bebés, si estáis embarazadas. O sea, no hay ninguna contradicción. Esto lo puede usar todo el mundo. Lo otro es el tónico, ¿no? Que el tónico tiene extracto de siete flores. Pues mirad, tiene por ejemplo la gardenia, tiene camomila y tiene, pues, más flores porque son siete, ¿no? Entonces hay que llegar hasta siete. Y nada, ¿qué hay que hacer? Pues nos echamos tónico en la cara y antes de que el tónico penetre en la piel y se seque, no hay que dejar que se seque, nos vamos a echar dos gotitas de aceite de almendras. Si tenéis la piel seca, echaros tres gotitas. Lo emulsionamos y esto, ¿qué va a hacer? Bueno, pues, lo que va a hacer es que va a penetrar muchísimo, muchísimo mejor porque el tónico activa la circulación, tiene poder calmante. Estaba yo editando el vídeo y resulta que no se ha grabado esa parte donde me aplico el tónico y el aceite. Así que nada, me lo voy a aplicar otra vez con vosotros, aunque ya me lo he aplicado esta mañana, así que hoy tengo doble sección de potingueo. Bueno, no sé si os enseñé de cerca los botes, os lo voy a enseñar por si acaso. Y por un lado tenemos el tónico energizante floral con rosas, manzanilla, azahar y gardenia, que cada botecito es de 30 mililitros. Y por otro lado tenemos el aceite puro de almendras, que como he dicho es 100% extracto puro de almendras de primera presión. Lo primero que hacemos es aplicarnos el tónico y antes de que se seque nos ponemos dos gotitas del aceite. Sale, es de pfff, en plan colonia, o sea, nos pulveriza el rostro. Se puede echar directamente en el rostro sin ningún problema. Es muy cómodo de aplicar. Huele súper bien a flores, o sea, a mí me huele un poco a rosas, me huele genial. Y ahora nos aplicaríamos dos gotitas de aceite para emulsionarlo. Es un aceite que absorbe al momento, no deja para nada la piel grasa, ya os lo digo porque ya lo he usado. Deja la piel muy suave y es un aceite seco. O sea, a pesar de ser aceite y pensar que nos va a dejar la piel ahí untuosa y grasienta, para nada, o sea, para nada. Una maravilla. Y ya estaría, amores. Es una rutina muy, muy express. Y lo más importante para las pieles sensibles, que la calman, la calman mucho. Y nada, amores, que me han encantado los productos, la verdad, parecen muy, muy buenos. Me los acabo de aplicar con vosotros, pero ya habéis visto que es que el aceite de almendras absorbe súper rápido. O sea, no es untuoso para nada. Para ser un aceite me ha sorprendido mucho. Y nada, amores, que espero que os haya gustado el vídeo, que lo he dicho en esta época de cuarentena. Mucho ánimo, mucha fuerza, mucho amor, os mando. Y sobre todo, cuidaros y quedaros en casa. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.